¿Qué es la patria de Andalucía? Hay algo de Andalucía que siempre he llevado en la memoria, que es al fin y al cabo la patria de un escritor, y eso es fundamentalmente el lenguaje, una manera de hablar, que es una manera de recordar, que es una manera de vivir. Y ahora todos tenemos esa memoria compartida y queremos proyectar esa imagen fuera de las fronteras de Andalucía. Y esa imagen tiene que estar presidida, y yo creo que está presidida desde hace muchos años, y más ahora en tiempos de dificultad, por la solidaridad. Yo creo que los andaluces somos solidarios, sabemos estar del lado de los que peor lo están pasando, estamos, yo creo, demostrando que es una tierra donde la gente se compromete cuando tiene que comprometerse, eso alejado de los tópicos, de cada uno va a su aire, solo piensan en divertirse, la alegría es una obligación, como decía García Lorca, pero hay también otras obligaciones compatibles con la alegría, y fundamentalmente la de la solidaridad entre todos, la de la solidaridad, el compromiso, las ganas de seguir adelante de todos los andaluces.